Este domingo terminaron las audiciones de La Voz México, y hubo reclamos del público por la selección de los últimos participantes en redes sociales, berrinches y ex concursantes de formatos similares que vuelven a aplicar y quedan. También se vivió el primer enfrentamiento entre dos de las voces más potentes del programa, Cristina Ramos y Carmen Goet. A continuación te compartimos las seis cosas que sobresalieron de esta edición. 1. ¿Por qué no Rick Loera? Fue el reclamo del público en redes sociales cuando apareció en escenario cantando con su potente voz pero ninguno de los coaches volteó su silla, como si lo hicieron con otros concursantes que hasta los coaches dijeron, no tienen la gran voz. 2. Guión Lilian el Geitani Realmente tú no cantas tan bien, pero para mí pesa más que el cantar bien, ser arriesgado y tener personalidad, yo quiero demostrarle al mundo entero el poder que tienen las mujeres porque no es una mentira que las mujeres en diferentes géneros musicales han sido muy rechazadas y yo quiero cambiar eso, dijo Maluma cuando volteó su silla por la joven concursante. Las críticas en redes sociales se hicieron presentes por su forma afresada de hablar. 3. Guión Maverick López De la voz España a la voz México Este domingo, Maverick repitió la fórmula y volteó la silla de los coaches en México. El joven escogió a Anita como guía. Como él, varios ex concursantes de programas de canto han asistido a la voz con buenos resultados, entre ellos Erika Alcocer, quien estuviera en la academia, y Cristina Ramos, concursante de Got Talent España. 4. Guión ponen a Anita de rodillas. Deleán fue el único concursante que hizo que Anita dejara su silla y se pusiera de rodillas ante él. El concursante de San Diego, California estaba entre ella y Maluma, pero al final se decidió por la brasileña. 5. Guión Maluma se enoja con Anita Tras robarle concursante, Maluma dijo que no quería que ella lo abrazara, y hasta dijo que el programa debería llamarse la voz contra Maluma. El cantante se hizo bolita en el escenario consolado por Carlos Rivera y Natalia, quien aprovechó para decirle qué buenas nalgas tienes. 6. Guión enfrentan a Cristina Ramos con Carmen Goet. Dos de las voces más impactantes de las audiciones se hundieron para cantar, recién terminada la primera etapa, Nesundorma. El resultado fue que Natalia Jiménez lloró, pero no será hasta la otra semana cuando se sepa quién de las dos tiene que dejar la competencia. Aquí el video. Sigue leyendo. Allá en el cuerpo de una adolescente degollada disparan a presunto ladrón por entrar a domicilio en Colonia. Punto Verde ejecutan a balazos a un hombre en Salamanca viven con terror fiestas de San Judas Tadeo en Celaya. Policía nunca llegó. ¿Qué es la policía? ¿Qué es la policía? ¿Qué es la policía?